señoras y señores después de tanto tiempo de no hablar ni subir vídeo acerca del net free en este vídeo traigo una actualización acerca del estado del net free en claro después de la caída de la apn guapo gracias a los desencriptadores y reportadores de métodos después de esa caída durante todo este tiempo he estado analizando probando métodos escaneando puertos para poder conectar http inyector y logre conectar http inyector por bap amx después de muchos intentos muchos ensayos y errores y por fin he logrado conectarlo como verán si vamos a configuración si vamos a configuración vamos a ver la apn y como verán está conectada a bap amx con el con el tipo de red preferido sólo wcdma como antes lo hacíamos vamos a http inyector le damos en iniciar como ven ha conectado entonces ya empieza a dar internet gratis y como pueden ver no es mentira aquí está conectado a bap amx como lo pueden ver estado de la red conectado a hs spa bap amx el problema que tiene todavía es que es muy lento pero estaremos intentando modificarlo para que sea más rápido para que funcione mejor así como lo hacía wap que se podían ver vídeos que se podía enviar mensajes que se podía hacer de todo esto todavía es una prueba pero es una buena señal de que conecta de que lo he logrado conectar ahora sólo toca modificar y probar más cosas para que pueda ser más rápido y obtener una buena velocidad así que atentos a estas actualizaciones atentos que pronto regresa el netflix en claro suscríbanse denle me gusta y estén atentos y y